Aquellos días serán días de lamento, aquel día para muchos serán desesperos, aquel día se va a saber la cara de los falsos, porque Cristo va a venir, Cristo va a venir a buscar a un pueblo santo, Cristo va a venir a llevar a un siervo y no siervo y a un pueblo preparado, a un pueblo que supo ser el remanente de Cristo. Porque muchos remanentes hoy en día se están deviando, hay muchos que dejaron de predicar de la palabra de Dios, hay muchos que se deviaron de la verdad y salieron de la doctrina de Cristo, hay muchos creyentes que están en la vida de doble ánimo, que un día es creyente y el otro día no es más. Hay muchos creyentes que están sentados en la banca, calentando, asiento, asiento. Hay muchos creyentes que están en la banca, calentando, asiento, 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 asiento. Y cuando suena aquella trompeta, solamente los verdaderos se han levantado y arrebatado la presencia de Dios. Y usted va a quedar en lamento a que el día de oscuridad se aproxima y el pueblo debe prepararse para ese día alabado sea Dios. El pueblo debe permanecer en santidad y firme en la presencia de Dios. No se tiene que desviar de la presencia de Dios. Pastores que ya no estaban predicando la palabra de Dios, que dejaron y que, aleluya alabado sea Dios, desviaron de la palabra. Aquellos pastores, ministros de la palabra de Dios, que tejidos, que tejidos de la palabra de Dios, que hicieron como espíritu de Barraán, que se entregaron por causa de la comida y deshobedecieron de las cosas de Dios. Porque ellos saben que son instrumentos de Dios Y ellos se hacen Y se esconden Detrás de la verdad Muchos están con la mentira Pero cuando Cristo venga Ahí se te va a despertar tu cara Ahí se va a saber Ahí alabados a Dios Ahí van a preguntarte ¿Por qué no me predicaste la verdad? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Si Cristo vino a buscar a un pueblo santo ¿Por qué no me hablaste la verdad? Será que aquellos días serán lamentos Para muchos será un crujir de dientes ¿Pero qué pasará contigo varón? Mujer que me está escuchando Usted que me está escuchando de este momento Quizá tu día no Todavía no es día de volver a la presencia de Dios Mujer que lo hiciste hoy Vuelva a la presencia de Dios Vuelva a la presencia de Dios Antes que sea tarde Vuelva a la presencia de Dios Antes que sea tarde Porque Dios te llama Y Dios te ama Ven Y busca a Dios Porque este día está llegando Día de oscuridad De lamento Que viene sobre la fada de la tierra Llega un momento En el cual la gente Se van a encontrar desesperado Y los que gritaban Aleluya Ya no van a estar aquí en la tierra Hoy levántate Te dice el Señor Levántate de donde tú caíste Y vuelve a tu primer amor Y vuelve a hablar de la verdad de Cristo Vuelva a predicar de las cosas de Dios Vuelve te dice Dios Hoy vuelve